Luciano Martínez, felicitaciones, poleman de la clase 1, realmente en un momento de definición arrancar así es muy bueno. Sí, bueno, buenos días, pudimos cerrar una buena vuelta, sin succión, pero el auto va muy bien, así que bueno, esperemos ahora redondear la serie, que va a ser muy brava, largamos los tres punteros del campeonato, los que estamos peleando en el campeonato, digamos, en la misma serie, así que va a estar complicada. Más allá de que al parecer no fue determinante, ¿cuánto pesa la succión para poder hacer el tiempo? Y son tres o cuatro décimas que te ayudan, digamos, pero bueno, te tiene que salir bien porque si te molestan, no sirve la vuelta. Yendo un poco a lo que es la definición, ¿cuán importante es para vos arrancar así? ¿Cómo se encara la serie sabiendo lo que se juega uno? Sí, se encara, digamos, de la mejor manera de rescatar la mayor parte de puntos posible y bueno, seguir por este camino todo el fin de semana. Se sabe que se tiene una ventaja, pero es pequeña al fin. ¿Un poco uno tiene que salir a todo lado o también se permite la posibilidad de pensar y especular? No, creo que vamos a salir a todo lado. En estos momentos ya no se puede especular nada, hay que salir a ganar todo. Y bueno, si no se puede ganar, intentaremos ganar la Bonfilio. Por último, ¿cómo crees que puede impactar en tus rivales directos esta pole teniéndote adelante de ellos? Y no, yo creo que tan mal no lo va a impactar porque estamos todos muy cerquita. Digamos, fue redondear un poquito más y nada más, pero estamos todos pegados. Bueno, Luciano, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Paraná. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia.